Bienvenidos. Soy Jim Tyler de PowerShell Engineer.com y vamos a crear su primer script de PowerShell. Primero, en su computadora con Windows, coloque el cursor en el barra de búsqueda en la esquina inferior izquierda de la pantalla y escriba PowerShell. Haga clic derecho en PowerShell y haga clic en Ejecutar como Administrador. Luego haga clic en Sí. Luego, escriba el comando SetExecutionPolicyRemoteSignet y presione Enter. Luego, escribe la letra I y presiona Enter. A continuación, en su computadora con Windows, coloque el cursor en el barra de búsqueda en la esquina inferior izquierda de la pantalla nuevamente y escriba ISE. Cuando se muestre PowerShell ISE, haga clic en él. A continuación, voy a ampliar el texto para que sea más fácil de ver. Escriba W R I T E H O S T Hola, Mundo. Ahora guarde el archivo haciendo clic en el disquete. Tenga en cuenta que el archivo tendrá una extensión de archivo de S1. Ahora presione el botón de Reproducción para ejecutar el programa. ¡Felicidades! Hiciste tu primer esclip de PowerShell. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte si te gusta este video y te gustaría ver más. Soy Jim Tyler, el ingeniero de PowerShell. Gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!